En Buenos Aires está pasando algo que la abogada Adriana Inés Rodríguez va a desarrollar para nosotros. Bienvenida, doctora. Gracias, gracias a ustedes por habernos dado este espacio. Bueno, lo que sucede, Víctor Hugo, es lo siguiente. Ustedes habrán visto en estos días, el día de hoy sobre todo, que los medios como Clarín, La Nación o El Cronista han salido a decir que ha aumentado el índice de litigios iniciados en la provincia de Buenos Aires. No me diga nada, eso es mentira. Por supuesto, es totalmente falso. Y les digo por qué, y la audiencia lo puede comprobar muy fácilmente. Pueden entrar al sitio de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires y van a ver que entre el 2015 y el 2016 la cantidad de juicios iniciados aumentó en un 7%. En el 2015 fueron 61.373 causas, en el 2016 65.000 y pico de causas. Es decir, que nunca pueden llegar a un aumento del 105% como dijo La Nación. Esto es totalmente ridículo, ya no digo que sea falso, es ridículo. Pero esto tiene un porqué. En la provincia de Buenos Aires la gobernadora está intentando que el Senado apruebe la adhesión a la ley de riesgos del trabajo. Y nosotros que conformamos un foro, es un foro contra la adhesión a la ley de riesgos del trabajo, está integrado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, por el Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de la provincia de Buenos Aires, y por el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, que está integrado por 14 gremios. ¿Qué le quiero decir? Somos abogados laboralistas, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, y los trabajadores los que estamos integrando este foro porque estamos diciendo que esta adhesión es inconstitucional. Como es inconstitucional la ley de riesgos desde que se creó. Hace 22 años que existe una ley de riesgos del trabajo que es un bochorno. Porque lo que se hizo fue poner en manos de empresas privadas la salud de los trabajadores. Y las empresas privadas quieren ganar dinero. Es así de sencillo. Entonces jamás se van a ocupar de la salud de los trabajadores. Jamás se ocuparon de la prevención. ¿Cuál es la pulseada estrictamente que tenemos ahora entre la gobernadora y este foro? La pulseada es la siguiente. Nosotros, todos abogados, más los trabajadores, decimos varias cosas. Yo se las resumí muy rápidamente. En primer lugar, esa adhesión es inconstitucional. Es flagrantemente inconstitucional. ¿Por qué? Viola el artículo 15 de la constitución de la provincia de Buenos Aires, es el artículo 39. ¿Por qué? Porque el artículo 15 garantiza el acceso a la justicia, una tutela judicial continua y efectiva, y el acceso irrestricto a la justicia. Eso es lo que le está quitando. Esta ley lo que dice, Víctor Hugo, es que usted, si tiene un accidente de trabajo, no puede ir a la justicia. Tiene que ir a una comisión médica. Esa comisión médica es un órgano administrativo solventado por las administradoras de riesgo del trabajo, por las aseguradoras de riesgo del trabajo. De hecho, eso ya está pasando en la capital. Eso está pasando acá. En realidad, la capital tampoco adhirió. Es decir, no hay una ley donde la legislatura del gobierno de la ciudad adhirió a este sistema. ¿Qué sucede? Lo que se quiere hacer es volver 20 años atrás y decirle al trabajador que esto es obligatorio. Cuando ya la Corte Suprema dijo que no, que estas comisiones médicas son inconstitucionales. Pero es muy simple, Víctor Hugo. Yo se lo explico y usted lo va a entender y la audiencia también. Es muy sencillo. Si yo le digo a usted, usted tiene un accidente de trabajo, no puede ir a la justicia, tiene que ir a esta comisión médica. En esta comisión médica hay médicos. ¿Quiénes los bancan? Las aseguradoras de riesgo del trabajo. Ellos mismos le ponen el médico que le va a determinar la incapacidad y la ART después lo va a indemnizar en base a esa incapacidad. Lógicamente, el médico que depende de la ART le va a dar una incapacidad muy baja para que usted cobre dos pesos. Vuelvo a recomendar una película, se la recomiendo. Yo, Daniel, la vio. Vio todo lo que pasa al personaje. Empieza la película, ha sufrido una teca del corazón. Pero las preguntas son, usted puede levantar la mano y quitarse el sombrero. Por teléfono, además. Por teléfono. Y de esa manera le quitan el derecho. Bueno, es neoliberalismo en estado puro. Exactamente. El hecho es este. Nosotros venimos... ¿Por qué ahora los medios salieron a meterse con la provincia de Buenos Aires? Esto no es casual. La realidad es que por primera vez nos juntamos en este foro trabajadores, abogados laboralistas y los abogados, el colegio de abogados. Entonces, realmente venimos ganando la pulseada. Y la verdad que la gobernadora Vidal está preocupada. El Senado no tiene quórum, diríamos, para aprobar esto. Por eso no camina. Es que no tuvo quórum, le digo la verdad. Porque nosotros venimos todos los miércoles, nos concentramos, como nos vamos a concentrar mañana a las 11 de la mañana, nos concentramos frente al Palacio de la Legislatura y estamos ahí con carteles, con pancartas, diciendo que esta ley es inconstitucional y que el legislador no puede delegar en empresas privadas lo que le corresponde al Estado. Doctor, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.